Para así invitarle a la gente, a los televidentes que están escuchando a través de este medio, que sé que muchos lo están escuchando y mirándolo en estos momentos, para que puedan ver, no se pierdan, el 10 de noviembre, nuestra película, Arubiana, porque es local, Arubiana, libre de pecado, el 10 de noviembre. Y mi papel en la película me tocó, wow, durísimo, porque fue el papel de indigente. Ya puedes saber tantos años, tres años más o menos, dejándome crecer el pelo y la barba. Ya te puedes imaginar cómo me tocó en la calle estar caminando. Pero fue un papel muy importante para mí, porque me metí tanto en el papel, profundicé tanto, que hasta me creí ser indigente. En un sentido porque cuando uno penetra, uno penetra como de todo corazón, porque uno entiende que uno va a dar un mensaje positivo a la comunidad. Entonces, como estamos en Aruba, ya que Aruba nos abrió la puerta, nos permitió que aportemos un granito de arena para nuestra comunidad y también para la comunidad latina, porque ese es el proyecto. Dar a conocer a Aruba, que tenemos gente arubiana, gente latina, que viven en este país, que podemos aportar un grano de arena para ayudar a la comunidad. Porque el problema no solamente está en Aruba, sino en todos los países. A través de este papel, está su pro y su contra. Aprendí mucho de tal manera que por la calle fui muy rechazado, por mucha gente fui rechazado. Y quiero darle un consejo a nuestra comunidad de que aquellas personas que están viviendo de tal manera necesitan una mano de ayuda. Y también a la vez decirles porque a todo el mundo le podemos echar la culpa al gobierno. No solamente el gobierno tiene culpa. Por un motivo, cae tan profundo en la bajeza personal que cuando viene a despertar es demasiado tarde. Pero a través de la película estamos dando un mensaje que nunca es tarde para uno volver a comenzar. Por eso, como dice mi hermano Johnny, este guión fue dado del cielo. Un guión que va a estremecer nuestro corazón y es para cambiar nuestra vida.